Y hablando de incrementar precios, esta semana también Apple anunció un incremento de precios Justo cuando tuvimos el lanzamiento de iOS 16.1 Hice un video por ahí en TechSantos con todas las cosas nuevas Tuvimos iPadOS 16, que lo estoy probando MacOS Ventura, que ya lo descargué Ya lo estoy probando ahorita para trabajar en un video Yo creo que la siguiente semana saco el video de cosas nuevas de MacOS Ventura Porque si hay bastantito de que platicar de eso Pero al mismo tiempo de todos estos lanzamientos emocionantes Calaron la de Netflix, digo la de YouTube, perdón Anunciaron puras cosas emocionantes y nuevo software Y luego también subimos los precios de todos nuestros servicios Este, el precio de Apple Music, Apple TV Plus y Apple One ha sido elevado Y esto si tenemos los precios en México En Estados Unidos, en Apple Music el plan individual sube a $10.99 de $9.99 El familiar sube $2.00 y el anual sube $10.00 Apple TV Plus costaba $4.99 y sube a $6.99 que son $2.00 más Y Apple One, el individual sube $2.00 y los de familia suben $3.00 Entonces no son incrementos muy grandes Puedes $1.00, $2.00 o $3.00 en ciertos casos dependiendo del plan que tengas Pero es un incremento y pagarlo mensual pues es significativo Y yo creo que para Apple representa mucho dinero No sé cuántos miles o cientos de miles o millones de usuarios tengan de Apple Music Pero es bastante ¿no? Y si tienes un millón de usuarios y subes $2.00 al mes Pues estás haciendo $2.00.000 de dólares más al mes Obviamente Apple tiene sus costos y su análisis y sus financieros Y lo que tengan que hacer para que opere el negocio A mí no se me hace tan mal Apple Music Porque yo, bueno anteriormente pagaba el plan individual Y pagar un dólar más no se me hace tan bañado O sea, sí está frustrante, entiendo Pero un dólar no se me hace tan mal YouTube Premium subió como $5.00 Ahí siento que sí está un poquito más pesado ¿no? Sí, digo, en el caso aquí de Apple, pues bueno Pues sí, no está tan bañado Lo único es que si lo ves en porcentaje Pues está subiendo un 10% Entonces por ejemplo el Apple One Bueno, yo tengo el family plan del Apple One Entonces está subiendo un $3.00 que viene siendo un 10% Entonces, pues, pues sí salgo O sea, en pesos pues son como $60 pesos $65.00 Entonces, digo, según ahí yo estuve viendo No sé si bien en esta nota Más que fue en Twitter y así que estuve viendo Que como que Apple respondía O la gente comentaba en cuanto a que Pues que obviamente los servicios Han estado creciendo un poquito más Y que, por ejemplo, la plataforma de Apple TV Plus Pues ya tiene más series, tiene más películas O sea, le están metiendo más cosas Entonces como que dices tú, bueno, pues sí, está bien Digo, a mí en lo personal lo que me hubiera gustado Es que le aumentaron un poquito más el iCloud O sea, el iCloud Drive O sea, que le pusieron más Más almacenamiento Ajá Porque siento yo que, por ejemplo, ahorita Estoy como que al límite Tengo los 200 gigas Creo que es el que tengo yo Y estoy al límite Entonces me gustaría que hubiera un plan intermedio Entre 200 y 2 teras O sea, de perdido Entonces yo digo que family plan Oye, pues dame de perdido 500 o 400 Porque el family plan es porque Pues es familiar Entonces un iCloud familiar Para 200 gigas es un poquito Sí O sea Estoy de acuerdo Y 5 gigabytes gratis A mí se me sigue siendo muy poquito También Sí, sí O sea, ese gratis Ya lo deberían de subir mínimo a 10 Sí Ajá Google te ofrece 15 gigabytes gratis Sí Y luego ya tienes que pagar Entonces se me hace poquito todavía Los 5 gigabytes que ofrece Apple No hay cambios para iCloud individualmente O sea, sigue costando lo mismo Que para mí es bastante económico O sea, son como 17 pesos más Y te dan 50 gigas Y como 30 pesos más Y te dan 200 gigas Pero Pero sí Estoy de acuerdo contigo Sí deberían de cambiar ahí los 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 planes Aquí según el artículo Dice que Apple ha mencionado Que han incrementado Las licencias de música Y que por eso están Aumentando el precio Y justamente en Apple TV Que pues ahora hay muchísimas series Y Y Películas y demás Que eso es verdad Pero también es puro marketing O sea, también También es como que Esta es nuestra excusa Para levantar el precio ¿No? Sí, claro Porque sí entiendo Que hay más Más series y todo Pero Es evidente que era un gancho O sea, cuando salió Apple TV Plus Yo me acuerdo Netflix costaba 10 dólares 12 dólares HBO también Como 10 12 15 dólares Y salió Apple En 5 dólares Y fue como que Ah, guau O sea No, y aparte te lo regalaban Con Si comprabas un iPhone Un iPad Un Apple Watch Te regalaban un año Entonces Sí, sí, sí Todavía creo que te regalan Bueno, creo que ahorita te regalan Tres meses Ya no el año Pero sí Estuvieron moviéndolo mucho Yo creo que ese primer precio De 5 dólares Era como de De introducción Para agarrar clientes Y luego ya Le subes un poquito El precio Entonces Es desafortunado Pero es Lo que es Yo que pago el plan premium Son 3 dólares más al mes No lo voy a dejar de pagar Lo tengo que pagar Tengo ahí mi iCloud Tengo ahí Apple Music Que uso Apple TV Plus La verdad Sí lo uso de repente Ahorita estoy viendo la temporada de Sí Salió la nueva La última Sí, ya me la quedé ¿Ya la viste toda? Ya, ya ¿Se acaba chido o no? Sí Y ya se acaba Ya no sigue O sea, ya Sí, sí Sí vi que era la última Ah, guau No, no me cuentes nada No spoilers La estoy viendo Pero hay muchas series buenas por ahí Entonces Estén al pendiente De su factura De servicios de Apple Porque va a aumentar ahí Un par de dólares De su factura De su factura